No va, no, 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 túrratelo, coño. Túrratelo, tío. Dame medio punto. No, bueno, y no pongas un examen en 1 de julio. No me toques los cojones, por favor. No, no, no. Claro, o sea, Enrique, no pongas sábado 1 de julio, pues sábado no va a haber examen, ¿no? Sí, 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 ahí sí. Hostia, no me toques los cojones, Enrique, por favor, va. ¿Quién es Enrique? No, me estoy imaginando... Me estoy imaginando que el profesor... Y a lo mejor lo conozco, a lo mejor para las escuelas con él. No, 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 no.